Nos estamos viendo. Esas tres palabritas se las traen, significa que tú te dejas de ver pero te sigues viendo, nos estamos viendo y de alguna mágica manera la mirada sigue viendo. Desde la Universidad Nacional de La Plata y para toda la región, arranca, nos estamos viendo. El programa que no estabas esperando y por eso no te va a defraudar. En realidad lo que hace es modernizar este código contravencional que ya está, que tiene muchísimos años. Acá giran diferentes borradores, es bueno que la gente sepa que hasta el día de la fecha los concejales de la oposición no tuvimos acceso a un papel que pueda decir que es formal, que sea la propuesta real que el oficialismo está haciendo. Como el gas aumenta y el termotanque está a full, ahora cuando nos bañamos, calentamos, lavamos los platos y todo lo demás, dijimos vamos a buscar a Pablito a ver qué nos cuenta con respecto al termotanque solar. Es un proyecto de ordenanza que lo que intenta es generar un debate justamente para empezar a conversar el estado del arbolado público urbano en la ciudad de La Plata. El programa de TV de la Universidad Nacional de La Plata que aborda los hechos más importantes ocurridos hoy en el Gran La Plata. Bienvenidos a Nos Estamos Viendo. Arranca, Nos Estamos Viendo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Nos Estamos Viendo, el programa donde te vas a enterar todo lo que pasa en la región. Estos son los títulos, mirá. Se oficializó el aumento del gas en más de un 50% en algunos casos. Acá te vamos a mostrar todos los detalles. Y Argentina lanzó un nuevo satélite, el SAO-COM, estos días. Es un satélite de doble órbita de observación terrestre y múltiples funciones. En un ratito te vamos a contar un poco más. El sábado comenzaron los Juegos Olímpicos de la Juventud en la ciudad de Buenos Aires. Se extenderán hasta el 18 de este mes. Concejales locales se preparan para debatir un nuevo Código Urbano de Convivencia. Este proyecto al Intendente Garro le tomó más de dos años poder generar este debate, poder generar que todos estén de acuerdo en tener ganas de debatirlo. Así que estuvimos hablando con los legisladores para ver qué opinan. El Ejecutivo anunció que nos va a elevar el nuevo Código Contravencional. Es que hoy nos llamaron un nuevo Código de Convivencia Urbana. Y que en realidad lo que hace es modernizar este Código Contravencional que ya está, que tiene muchísimos años. Haciendo mucho hincapié en lo que es cuidado del espacio público, cuidado multas respecto del tránsito, reordenando, digamos, algunas contravenciones que no estaban muy puntualizadas, incorporando temas, por ejemplo, de maltrato animal. La verdad que en La Plata es un tránsito bastante caótico y que hoy en día con los laxos que son las multas y los controles no ayuda para que eso mejore. Hay un endurecimiento de multas tipo Contra Doble Fila, salidas en las escuelas, transporte ilegal, transporte escolar ilegal. Cuando digo transporte ilegal me refiero a taxis y remises, básicamente. Lo que tenga que ver con Buen Tamplante también, o sea, si bien hoy ya está penado, es poco claro en sí mismo porque, te repito, cuando se redactó este Código hace 40 años, digamos, la composición social, las costumbres, los usos, la cuestión cultural estaba bastante diferente a lo que es hoy en día. Entonces, ahí es donde estamos modernizando con este nuevo Código y, bueno, atendiendo todas las cuestiones que tengan que ver con las contravenciones. También hay provisiones donde acaba el derecho de uno, empieza el derecho del otro, ¿no? El tema es que eso ya es un tema más complejo porque uno puede penar, ¿te acordás de esa ordenanza de tolerancia cero respecto a las manifestaciones? Pero después la operatividad y el poder cumplir con eso es muy distinto. Entonces, si bien está, por supuesto, en el Código todo lo que tenga que ver con manifestaciones, que tienen que avisar antes, que tienen que dejar un carril libre, etcétera, etcétera, la operatividad y el control de eso y la posterior ejecución es lo que va a hacer que eso se solucione, ¿no? Más allá de la ley en sí misma. Lo que sí, todavía no tenemos la fecha segura, sí está clarísimo que tenemos la idea de debatirlo y publicarlo antes del fin de año para ya arrancar el próximo año con este nuevo Código de Convivencia. Y me parece que algo a destacar es que al no tener mayoría propia cambiemos en el Consejo Deliberante, este código sí o sí va a tener que ser motivo de un debate amplio con todos los sectores políticos para que todas las voces estén representadas. Y el oficialismo en su versión local proponiendo un nuevo ordenamiento social que siempre está pensando en ahogar los conflictos sociales. Recordemos que cuanto más miseria hay, más conflictos sociales emergen y más ocupaciones del espacio público, no solamente por manifestaciones como está tan preocupado el oficialismo en todos sus niveles, sino también gente que está laburando en la calle ganándose el mango, vendiendo lo que puede, lo que produce, lo que consigue. Pero esa fue la voz del oficialismo del legislador Julio Irurueta. ¿Te parece ahora que escuchemos qué decía el concejal por Unidad Ciudadana Gastón Castañeto? Miralo. La gente sepa que hasta el día de la fecha los concejales de la oposición no tuvimos acceso a un papel que pueda decir que es formal, que sea la propuesta real que el oficialismo está haciendo. Tuvimos que acceder informalmente a algún borrador, por eso aclarar antemano que toda opinión que podamos dar es sobre ese borrador. Lo primero que denunciamos es que estaría bueno que a nosotros los concejales que somos los que lo tenemos que votar nos los den antes que a los medios o antes que a los vecinos. A nosotros no nos dan esos borradores, pero lo que pudimos acceder habla en un punto, por ejemplo, de que se va a multar o querer llevar al arresto hasta 15 días a personas que laven el auto en la puerta de su casa. La verdad que una persona que hoy no está pudiendo pagar un lavadero y que lo quieran meter 15 días preso porque lave el coche en la puerta, me parece que va un poco desasociado de los problemas que la gente está teniendo. Que las personas están obligadas a denunciarse entre sí. Es decir, si vos ves un hecho que te resulta ilícito, lo denuncias. Pero también aporta que se puede denunciar con el mero instrumento del celular. Es decir, yo sacar una foto y hacer una denuncia. Ustedes todos saben cómo se puede malutilizar una foto de un celular. Nosotros entendemos que hay que regular, que tiene que ser claro, pero tiene que ser claro y justo para todos. Es decir, si van a querer que las personas se puedan multar entre ellas, tiene que haber una aplicación la cual deje especificado que esa foto fue sacada en tal lugar y en tal momento. Porque si yo uso una foto de hace cuatro años atrás para denunciarte, entramos en cuestiones muy personales. Y es querer enfrentar al ciudadano con el ciudadano cuando se busca que entre nosotros nos denunciemos. Cuando, por ejemplo, hoy nos encontramos que hay una guardia que debería de ejercer ese rol y no lo hace o como cuando se quiere también en otro de los casos multar a la persona que clasifica de manera personal la basura cuando no denuncian a las empresas de basura que no recolectan como tengan que correctar, que no llegan a la zona que por contrato tienen que llegar y que sin embargo no se les dice nada. Hay una crisis social muy fuerte querer tratar este tema y que vaya directamente vinculado o orientado a la persecución de las manifestaciones, de los feriantes, de las trabajadoras sexuales, de quien pinta un graffiti y con esto es perseguir al alumnado, es perseguir a los manifestantes, es perseguir a las organizaciones sociales, perseguir a los sujetos de la política. Me parece que más bien la intención es poder perseguir y proscribir que querer ordenar a la ciudad. Muy bien, y nos metemos en la política internacional porque Brasil eligió un nuevo presidente y en este caso de ultraderecha. Si bien todavía no ganó las elecciones, tiene que ir a una segunda vuelta, no alcanzó el 50%, pero Bolsonaro se quedó con más del 40% de los votos en Brasil. Vamos a ver algunas placas que explican un poquito esta situación. Ahí estamos viendo imágenes de cómo fue la votación, la votación que se realizó el domingo. se pensaba, todas las encuestas le daban a Bolsonaro, sobre todo después de esa situación que tuvo de supuesto apuñalamiento que sufrió y que finalmente lo terminaron catapultando a esto, a ganar las elecciones. Vamos a ver las placas en donde dice que Bolsonaro ganó con un 46% contra Fernando Haddad de un 29,3%. Fernando Haddad es el candidato del PT, el candidato de Lula da Silva que fue proscripto por la justicia brasilera. Una segunda vuelta se va a desarrollar el 29 de octubre, el 28 de octubre se va a realizar la segunda vuelta porque Bolsonaro no llegó al 50%. La pregunta es qué van a hacer los otros partidos que quedaron afuera, van a acompañar a Haddad o van a focalizarse en Bolsonaro. Elecciones en Brasil y nos dice que el primero de enero el nuevo presidente va a asumir la presidencia. Esto va a ser un cambio radical para lo que es América Latina porque Bolsonaro ya dijo que iba a deshacerse del UNASUR que el MERCOSUR lo iba a tener como una segunda instancia pero que no le iba a dar mayor continuidad y que se iba a focalizar en la relación con Estados Unidos. Brasil es un país importantísimo para la región, es un lugar estratégico dentro de América Latina. Así que vamos a ver qué pasa con esta nueva derechización del país cariobal. Y continuamos con temas a nivel nacional. Y el gobierno nacional oficializó a través del ente regulador prestador del servicio del gas el aumento. Estamos hablando de un más de 50% en la categoría de residenciales. Otro aumento más en lo que va del 2018. Pero acá te muestro toda la información a través de este en números. 50% es el último aumento de la tarifa del gas en lo que va del 2018. Acumula un 218% de incremento del servicio y los precios pasaron a ser 164 pesos de cargo fijo y 705 pesos de cargo variable cada 80 metros cúbicos. Es decir, 8 pesos con 80 por metro cúbico consumido. A todos estos montos se le suma un 21% de IVA. A partir de enero el precio será retroactivo por el aumento del dólar en el gas facturado y el servicio se podrá pagar en 24 cuotas. Sí, un servicio esencial pagado en cuotas. Tres son hasta el momento las presentaciones judiciales nacionales para frenar el aumento. En números. Y el equipo de TBU salió a la calle para preguntarle a la gente qué opinaba de este insólito aumento retroactivo del gas nuevo aumento del gas que si no fuera porque se come parte de nuestro poder adquisitivo sería gracioso. Esto decía la gente en la calle. Mirá. Y a veces sí pero muchas veces es complicada la situación hoy en día más que nada con el tema de la inflación y la verdad que cuesta bastante más que nada la gente trabajadora clase media clase baja hoy en día con los tarifazos es difícil. En mi caso nosotros pagamos alquiler con mi papá así que él en todo caso se encarga del alquiler y yo me encargo de las cuentas de pagar el gas la luz sí me alcanzo pero a la vez disminuyo muchos gustos por ejemplo no me doy los gustos que antes se daba. Por el motivo que el gas lo pago obviamente porque no me queda otra pero me tengo que privar de ciertas cosas pago el gas y no compro otras cosas me tengo que privar de algunas cosas para poder pagar el gas y vamos tirando los vamos pagando acabo de pagarlo y porque me conviene más pagué este mes y el que viene no sea cosa de que en el medio haya alguna sorpresa no para nada los tarifazos de gas lamentablemente a mí personalmente me están arruinando en mi vida cotidiana así que estoy totalmente en desacuerdo con ese aumentazo es un retroceso histórico no nos merecemos los argentinos vivir de la manera que vivimos no, no estoy de acuerdo para nada es una barbarie y la mayoría de la gente no lo puede pagar y un día como hoy hace 123 años en Lobos provincia de Buenos Aires nacía Juan Domingo Perón el general intergaláctico desde Teo Universidad le deseamos un muy feliz cumpleaños miren y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.